Estoy llorando Que tienes un nuevo amor, al saber que ya tú tienes Que tienes un nuevo amor, un nuevo amor tú tendrás Pero no felicidad, un nuevo amor tú tendrás Pero no felicidad, quien te hizo muy feliz Contigo no volverá, quien te hizo muy feliz Contigo no volverá La que hiciste pagarás, entonces me reiré La que hiciste pagarás, entonces me reiré La que hiciste pagarás, entonces me reiré Antes de volver contigo, primero me moriré La que hiciste pagarás, entonces me reiré Me reiré, me reiré Ya vas a ver, ya vas a ver La que hiciste pagarás, entonces me reiré Y entró Justo Mora con los Mustangs Esa es la ruta, sí señor Y entró Justo Mora con los Mustangs ¡Vamos! ¡Hasta la ruta, Dios mío ¡SUScríbete al canal! La que hiciste pagarás, entonces me reiré Antes de volver contigo, primero me moriré La que hiciste pagarás, entonces me reiré La que hiciste pagarás, entonces me reiré La que hiciste pagarás, entonces me reiré